La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó sobre el bajo índice de ejecución presupuestaria de los municipios hasta el mes de mayo. Según datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, hasta el 22 de mayo de este año, es decir, ya pasados cinco meses de esta gestión, la ejecución presupuestaria de gastos de gobiernos autónomos departamentales y municipales es baja. Todas estas instancias subnacionales, en este caso de los municipios, de los gobiernos autónomos municipales que dicen que no tienen recursos, tienen recursos. Hay otra protesta de ellos por el 12% del IDH que se confiscó en el año 2015 para destinar a exploración petrolera. Está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional que esos recursos vuelvan a sus manos para que incrementen la cantidad de dinero que tienen para disponer precisamente para la atención de la prevención de la contención del COVID, que es lo que todos los bolivianos necesitamos en este momento.